¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz! Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan! ¡Que los cumplan feliz! Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumplan feliz 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 Que los cumplan feliz